Lanzarote se encuentra en alerta naranja por fenómenos costeros adversos y en amarilla por fuertes rachas de viento y esto se está notando y mucho. Sin duda la consecuencia más llamativa ha tenido lugar en Arrieta, pues las olas han demostrado su poder destrozando un pilar de hormigón del muelle de la playa de la Garita. Según ha explicado el director de la ONG Rescates y Emergencias del Norte, Juan Fajardo, se han visto obligados a cerrar el puerto y vallarlo para que nadie pudiese entrar. Pero no terminan aquí los efectos del temporal. Con el mar picado y las olas gobernando el agua, la bandera roja ondea en todas las playas del norte de la isla y la graciosa vuelta a quedar aislada. Todas las conexiones con Lanzarote han tenido que ser suspendidas. Ni los barcos de Biosfera Express ni de líneas marítimas Romero han podido echarse a navegar y preven que mañana tampoco podrán hacerlo. Mejor suerte se ha vivido en el sur de la isla, pues Fredorsen y Naviera Armas sí que han podido unir, aunque con algunas dificultades, Playa Blanca y Corralejo. En el muelle de los mármoles también ha habido actividad y, de hecho, ya había dos cruceros atracados. Finalmente, en el aeropuerto de Guacimeta no se ha registrado ninguna incidencia, según informan desde AENA. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el viento pueda alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora y las olas una altura de hasta 6 metros. Sin duda un tiempo de lo más alterado que seguirá también durante todo el día de mañana y que invita a más que a pasear, a optar por resguardarse en casa.